Hoy en Green Art tendremos una interesante entrevista con un invitado desde Costa Rica. Ha viajado a distintos países para instruir en técnicas de Color Guard. Además, es coordinador de Winter Guard International y de Marching Arts Scene Latinoamérica. También ha aportado al movimiento de bandas de marcha de su país en las aplicaciones al desfile de las rosas. Es un placer tener hoy a Antonio Viedo.